¡Suscríbete al canal! Hago plaza en muy pocos, hermano No estoy cuerdo, cuando rimo yo estoy loco ¡Ey! Yo vengo de otro mundo por poco Por no ponerme ofrenda, te voy a dar tus cocos No me des los cocos, no se me ofenda Entro y provoco, este gordo se come la ofrenda No entiende, provoca mis rimas Saben que es como la flor de Sempa Su chili, claro que es cierto, vengo como el muerto Mi cliente culple, quieres ganarme con rimas Saben que no entiende nada de palabras Tirando parodia, voy a full, soy Deadpool Hablando de muerte, la muerte es mi novia ¡Ay! Quiere ganarme con rimas ¿Sabe qué? Sabe que nunca me impacta Tiene tejocotes, pero cuando rapea Creo que nunca le mete caña ¡Ey! Yo que sí le meto mucha caña Porque este vato sí que se van las ganas Pero sabes que eso es cierto Porque tú estás perdido Eres de los olvidados, arte desaparecido ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermano? Sabe que no tiene rima buena y hueca Porque lo que tengo de verdad que sí se celebra Dice que es mi clan Tecutli Para mí es un inútil Porque no eres ese dios, pero sí serás mi ofrenda A ver, para, 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 van a comparar mis palabras Ayer fue el día de los niños Eso es muy cierto Los muertos en tu cara ¿No entiendes? Yo lo teiro Con mis rimas Sabe el tonto No me gana No lo ven Es claquen Pero gordo No lo entiende Lo provoco De verdad Con el rima y calidad Y con fruta Saben que no tiene nada profesional Yo me vengo a vestir como Cliveland Como Cliveland Pero si lo tienes al lado Yo no me fui para el cielo Porque estaba muy pesado Hermano, me fui para el infierno Y descubrí que no es como lo cuentan Yo llegué y Diablo era muy tierno Dice que yo soy claquen Pero no tiene nada porque no lo hace bien Yo soy ese que suena Y no tiene nada Pero seguro que al cien Dice que fue de los días De los niños en el mes pasado Pues Santiago fue día del arte O sea, los accidentados Los accidentados Por mi rabitas y pesado Porque saben que nadie lo había sacado Nadie de máquinas lo había procesado Hermano, salve en clavo Todo lo que hago al momento es tenso Que tú le metas más masa Y con esa confianza te gane con puro hueso Ay, no entienden el rap Saben que tengo las rimas que pasan Que tu carruaje se vuelve calabaza Ve a tu casa Ve a tu casa Pero yo con esa no mato Pero estén atentos Porque con esta rima les dará un paro cardíaco Porque lo que voy a soltar Es demasiado hardcore Él es puro hueso Yo, Billy, soy pendejo Pero tiene contrato ¿Cierto o no? Porque sigo siendo su dueño ¿Cómo? Y el puto me va a ver Aunque se duerma Y sea su sueño Ay, no tiene nada de esto Seguro que si lo captas Soy el muerto de tu vieja Voy a jalarle las patas Ay, no Jale las patas Tú se las jalas Yo me las fumo No me gana con lo que consumo Porque este rapero sabe que fuma guarumo No puede aguantarme con rimas Saben que te gano con esta literalmente Sí, hablando de tu calavera Literalmente te la saco con rimas No me puedes ganar Con esas palabras la vengo a preparar Hijo de puta No me sacan el freestyle Valhalla, demuéstralo del freestyle ¿Ves? No parto Eso es deprimido Accidentado Eso es cierto, mi hermano Yo estaba brindando en el salón de los caídos Se me fue un ritmo Pero espera que los muertos con velas ven los sonidos ¡Tiempo! Jim, cámbiame de beat Ponme un bomba Y esa mano arriba De todo la... De todo revo De todo revo De todo revo Sáquen esos flashes, banda Sáquen esos flashes Hombre, se pide Pues saca tu calla Relucir con esto Con el luz, hijo de ti Dale Dale, dale, dale Esa mano arriba Esa mano arriba Dale, dale, dale Tres, dos, uno Valhalla Tu cuerpo retraso Este puerco palcazo El casomiso Está destacando en cada caso No entiendes nada Tú eres un fracaso Mi arte en las palabras Sígueme cada trazo Ya te mate Pero los jueces No dejarán que te mate Así que a estos tres Haré que estén en jaque Como no supiéramos Que reciclas de bellas artes Y después de dos semanas Las tiras en todos parques En todos parques Que eso es lo que tú haces Esa es tu fórmula No entiendes del ritmo cabula Yo vengo a vocabular Con rimas espectacular Como que te doy un piquete De sacudo con Drácula Un piquete de sacudo con Drácula Pues puede que pierda la vida Pero yo te explico enseguida El vampiro me mordió Bienvenido al mundo del SIDA Bienvenido al mundo del SIDA Si me da Yo vengo a ganarte Improvisando novedad Por eso yo puedo ganarte Con rimas Eso es cierto Cómo hablar de mi freestyle Si mi freestyle es anticuerpos Ay, tu freestyle es anticuerpos ¿Cómo? Yo la célula proclamante Que te quemará por dentro Así que no Tienes nada en este movimiento Abre los brazos Porque está esperando Hacia el cielo Claro que estoy esperando Hacia el cielo Dios, dame lluvia Que sepa caramelo Dame ritmo Y también para el talento Porque no la está echando Y se siente artista En cada evento Yo me siento artista En cada evento Ellos se la creen Porque yo me la creo Así que tú no tienes nada Eres un novato Quisiera mirar al cielo Primero lo quito del zapato Pero calla Porque esa fue reciclada Habla con la gente Que conmigo no la aguanta Por eso sabes Que en mi palabra Yo no vengo a buscar Aceptación de tu banda Yo no quiero Aceptación de mi banda Pero gracias a Dios La banda nunca me falta Porque yo siempre Empatizo con ellos Y no hago que me digan Hago que muevan el cuello ¿Hago que muevan el cuello? Eso es cierto En rondas Escucha mi Rambo Yo hago que se los rompan No entienden nada Pero eres idiota Bajaste del nivel Por eso tu flow No está en la propa Mi flow No está en la propa Tal vez en esta no Pero espérate a la otra Vas a ver Cómo voy a estar Con los jueces Y artesano nuevamente Me chupa las nueces ¡Cierto! Hay un ruido Para artesanos y salamones ¡No! Hay un ruido Para artesanos y more ¡Vámonos! Es muy bonito Pues sí Múmenos contigo En 3, 2, 1 ¡No mames! ¡Morre! ¡Buena viva! ¡Ruido para artesanos! ¡Chingada madre! ¡Gracias! ¡Gracias!